¡Wooow! En el vídeo en el que cubrimos el artículo de Forbes de Poulta Donde pasábamos por el futuro de Destiny Es decir, algunos planes en los que están trabajando actualmente Y también estos proyectos cancelados Pero los mencionamos por encima Y en este caso vamos a hablar un poco más al detalle sobre estos Porque la verdad son muy interesantes Y siguen siendo ideas en las que han trabajado Y que pueden retomar en el futuro O como mínimo utilizar de inspiración Ahora, importante, link en la descripción a esto Y en cuanto al vídeo de Forbes, ese que os comento Igual os lo he subido antes o igual no O igual os lo subo más tarde Os he grabado un montón hoy Y no tengo ni idea de cuándo voy a subirlos Pero atentos a eso Ahora, empezando con el artículo Nos dice que para empezar El proyecto Payback Iba a ser un juego diseñado en tercera persona Inspirado en el universo de Destiny Se supone que iba a tomar lugar en el universo de Destiny Iba a ser un juego de aventura similar a Genshin Impact Warframe Según el reporte de Bloomberg de Jason Reiger Para quien no sepa, Jason es el man En cuanto al periodismo Las noticias de los videojuegos Mejor dicho, de la industria de los videojuegos Así que te puedes fiar bien de ese reporte El proyecto iba a ser supervisado por Luke Smith El director ejecutivo creativo Y también Mark Noseworthy El vicepresidente de Destiny En el momento en el que estaban trabajando en eso Ambos desde entonces han dejado Bungie Eso lo cubrimos en otro vídeo Y el proyecto aparentemente estuvo en desarrollo durante un año Antes de que fuese cancelado Según Bloomberg Payback fue cancelado alrededor de dos meses Hace apenas dos meses Mejor dicho Se supone para priorizar juegos que iban a ser más inminentes Probablemente moviendo el equipo como menciona a Marathon El cual se supone quieren lanzar en 2025 Así que más que cancelarlo Igual parece que lo han puesto en pausa Y lo mismo, como os digo Puede que vaya para el resto de proyectos Esto de hecho pinta Bueno, explica en cierto modo El por qué no ha habido tanta atención En Destiny 2 Y de hecho ya os dije que Probablemente Marathon es la razón principal Entre Marathon y Sony Por la cual Bungie no tiene tantos recursos Tiempo y dinero para Destiny 2 Eso lo mencioné más al detalle en otro vídeo Destiny Sans Pad Otro de los proyectos cancelados Este era otro spin-off Otro título de Destiny Que también iba a estar inspirado dentro del universo de Destiny Y se supone iba a expanderlo Y nos dice que fue cancelado en 2023 Según Jeff Groff Otro insider Del que nos podemos fiar Poco se sabe de los específicos de este proyecto Pero era parte de la estrategia de Bungie De expander el universo de Destiny Más allá de la experiencia del shooter primera persona Dicen, no es la primera vez que hemos escuchado Del proyecto Sunspot En 2021 hubo un rumor Que mencionaba el desarrollo de Sunspot Y de hecho lo recuerdo Recuerdo cubrirlo para vosotros Algunos leaks, ¿no? Y muchos creían que era el nombre código Para la expansión después de Eclipse Después del iPhone La forma final, ¿no? El nombre código para la forma final Sin embargo, resulta que no lo era ¿Vale? El nombre de la forma final El código era Warp, ¿no? Y no tenemos ni idea De qué se supone que iba a ser Sunspot Más allá de otro intento de Bungie De expandir el juego Más allá de la primera persona Luego tenemos un juego PvP De Destiny Dice, aparentemente Bungie También tenía planes para dedicarse a un juego PvP De Destiny, ¿no? Que iba a ser un modo 3 contra 3 De Grisol, ¿vale? Que básicamente iba a canalizar Pruebas de Osiris, ¿no? En el universo de Destiny Según Forth, ¿vale? Paul Tassi Quien de hecho publicó el reporte ese Que os mencioné hace poco Como os digo, lo cubrí en un vídeo Igual os lo he subido ya o poco después Probablemente os interese Una de las razones por las cuales Parece que Bungie quería hacer Todos estos proyectos Era porque no sabían Cómo continuar Destiny Parece que Destiny 3 No era, al menos Según su visión No era un buen momento Para lanzar Destiny 3 Y preferían Esta idea de dividir Destiny En un montón de distintas cosas Lo cual no suena bien A menos que O sea, al menos Tal y como nos lo presentan Es decir, las distintas ideas Pueden sonar bien Pero tú te imaginas Lanzar todos estos proyectos Por separado Y deberíamos, supongo Saber más Sobre la forma en la que Tenían planeado lanzarlos Y cómo iban a presentarlos Porque por ahora Esto parece un desorden ¿No? Un lío Pero por otra parte También, oye Podría haber estado genial Es decir, potencial Supongo tienes Si le dedicas el tiempo Pero parecía que querían Hacer mucho al mismo tiempo Y sobre todo Si juntas Marazón y otra serie De proyectos Regresando al tema Del juego PvP Este que quería canalizar Pruebas ¿No? Pues iba a estar dedicado Al PvP Lo cual creo que para empezar Es algo importante Destacar Y esto iba a ofrecer Básicamente Experiencias multijugador Competitivas Y bueno De hecho eso ha sido Eso es Destiny Crisol desde siempre ¿No? Recientemente Y mejor dicho Desde los últimos años La comunidad se ha estado Quejando de la falta De contenido Mapas y modos Hablando del PvP En particular No dan más detalles Sobre cómo Iba a desarrollarse Este proyecto Más allá de que Iba a ser Un juego PvP En The Destiny Enfocado en la competitividad Tres contra tres Así que curioso Ya me diréis Si os gustaría A vosotros Un juego dedicado Solamente a Pruebas Crisol Imaginaos que estuviera bien ¿No? Es decir Con mapas Cada X o similar O como lo haríais vosotros Y luego tenemos El juego móvil Para Destiny En 2022 Lo cubrimos también A The Gamepost Que es de hecho Su hat ¿No? Compartió que Bungie Estaba trabajando En un juego móvil Para Destiny ¿Vale? Solo vimos a través De una serie de Patterns No sé cómo se dice En español ahora Básicamente Cosas que habían registrado Nombres Entre otras cosas Ideas También Ofertas de trabajo Y todo eso Nos daba a entender Que estaban trabajando En un juego Para móvil ¿No? En colaboración Con la compañía china Netis También Fue corroborado Por Jason Stringer Y Paul Tassi Que el juego De Destiny Móvil Estaba siendo En desarrollo De hecho Junto con la colaboración De Netis Al menos durante un momento ¿Vale? Sin embargo Desde entonces No se ha sabido nada ¿Vale? Y no menciona Que haya sido cancelado Precisamente En este apartado Pero desde entonces No sabemos nada Y la verdad No sé por qué lo menciona Aquí como que está cancelado No parece que tengamos Confirmación de eso Y ahora esto Es de lo más interesante Una serie de Netflix De Destiny Tampoco sorprende tanto Porque probablemente Habéis visto en Netflix Cosas que no os esperaría Y ya hace algunos años Que empiezan a hacer adaptaciones De ciertas series O animes O cosas que dices ¿Por qué? No me lo esperaba Pero algunas están muy bien Y algunas están muy mal No parecen haber algunas neutras Algunas quizás No sé En fin Iban a hacerlo ¿Vale? Lo incluyen en la lista De proyectos cancelados De Destiny ¿Vale? Se reportó por Forbes ¿Vale? Paul Tassi A principios de este año Que Destiny Tenía el potencial De estar desarrollando Una serie de animación En colaboración Con Netflix Según la cita De Paul Tassi Dice que Escuchó hace un tiempo Que un show De Netflix De Destiny Estaba básicamente Siendo trabajado Al menos Estaban desarrollando la idea Y que iba a ser de animación Según Tassi Pero que al final Básicamente No terminó de surgir ¿No? Y que no está seguro De qué tan lejos llegaron ¿Vale? O si estaba en la fase De escribir el script Básicamente Escribir Lo que iba a ocurrir En la serie Y demás Planearla O en qué parte Del desarrollo Se encontraban ¿No? Eso fue hace bastante Creo que antes De la adquisición De Sony Eso lo dijo Paul Tassi Así que podéis Haceros una idea Más o menos De la idea O sea Una idea Más o menos De cómo está La cosa Antes de que Sony Los compraran Que a partir de ese punto Cambió mucho Pues parece que Estuvieron trabajando En esa idea Que la veamos O no Es discutible No parece que esté Totalmente cancelado Es algo en lo que Estuvieron trabajando Veremos si algún día Terminamos de verlo Aunque si lo vemos No creo que sea Antes de que El juego Se ponga las pilas Luego Finalmente La última parte De este artículo No Destiny 3 Y esto lo compartimos También de hecho En el artículo De Paul Tassi De Forbes En el que como os digo Lo cubrimos en otro vídeo Básicamente Según Jason Strayer Y group Destiny 3 Nunca estuvo En desarrollo En Bungie Tassi Dijo que Era considerado Muy arriesgado Lanzarlo con el mercado Actual Lo que os he comentado Ya al principio No Y básicamente Lo que querían hacer Con Destiny 2 Era dividirlo En esa serie En esa serie De proyectos Esa es la razón Por la que no Querían lanzar Un Destiny 3 Y no sé Cuál es la idea De Bungie De un Destiny 3 Igual que O sea Para mí La transición De Destiny 1 A Destiny 2 No fue una transición O sea Lo que más cambió Fue el número La metieron un 2 Y ya está El Crisor En muchos aspectos Empeoró El juego No estaba terminado ¿Vale? Básicamente Posiblemente Fue presión De Activision Porque Activision Y el contrato Que tenían con Bungie Les obligaba A lanzar un juego Cada dos años Creo que era Y no sé cuántas expansiones Y demás Y es posible Que Activision En ese caso Si tuviera algo Más de responsabilidad Por eso Lo lanzaron Algo más rápido Pero en general Apareció Una de las mejoras Es decir No hubieron Precisamente Esos cambios Que te esperas De un juego A otro Es decir A la secuera Y hubieron Varios fallos Varias cosas Que de hecho Parecían dar Un paso atrás No quiero decir Que no hubieran mejoras Y que no cambiaran Cosas como las clases La barrera del titán El esquivar del cazador Y esas cosas Pero Esas cosas Lo que he mencionado Al principio También estuvo ahí Y parecía que No era el momento De lanzarlo Y si lanzan Por ejemplo Un Destiny 3 Esperaría Grandes cambios Vale Es que no sé Cuál es la idea De Bungie De un Destiny 3 Pero yo creo Que si hicieran Un Destiny 3 Lo que tú y yo Igual esperamos De un Destiny 3 Es decir No solo un 3 Sino algunos cambios Significativos Ya sea la historia Mecánicas Razas jugables Cosas así Que sean un poco Mucho más allá Un poco mucho más allá De a lo que estamos Acostumbrados Pero que siga siendo Destiny Pues eso Creo que sí Que lo podría petar No veo el por qué no Y en cualquier caso Voy a ponerle un Destiny Guardians Como De hecho es el nombre En el que Creo que es como Lo llaman en Corea Destiny Guardians Destiny X De hecho Destiny X Tal cual Suena bien Y es un juego Que está Inspirado en el En el universo De Destiny Pero se ha reseteado El tiempo Igual que se reseteó Con la desconocida Exo Hemos regresado Cuando Kate Estaba vivo Todo es bien Pero la historia Cambia Porque el testigo Nunca existió Yo qué sé O sea De hecho eso Ya suena a buen plot Ya tenemos a Destiny 3 Gente Si no lo hace Bungie Lo haré yo No pero ahora en serio Bueno eso es un poco Lo que pienso Respecto al tema Y de hecho Mejor dicho Si queréis saber Lo que pienso Respecto al estado Del juego Lo que creo Del futuro Y el cómo va a ir Y lo que ha ocurrido Esas cosas Las he comentado En el vídeo En el que cubre El artículo de Forbes De Paul Tassi Y por otra parte En el que hablo Sobre lo que ocurrió Con los recientes despidos Y la situación actual Del estudio De Destiny 2 Así que checaos Eso si os interesa Por ahora Ya habéis tenido La lista De algunos proyectos Cancelados De Destiny Porque dicho eso Creo recordar Que igual había Algún otro Pero oye No tengo mucho más tiempo Os he grabado 20 vídeos hoy Que os iré subiendo Igual los subo Todos hoy Así que Ahí habéis tenido eso Bendiciones Buen día Mejor semana Dile a tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Otros te vayáis a ver Ida a ver Adiós